El fin de la utopía. Por supuesto, no estamos hablando de la Revolución Francesa. No es eso lo que realmente nos importa en este momento. O mejor dicho, nos interesa hablar de la Revolución Francesa porque comprendiendo a Fouché y a Baboff, comprendiendo las limitaciones de uno y los errores del otro, podemos comprender mejor nuestro momento, podemos comprendernos mejor a nosotros mismos, que es lo que realmente, sí, nos importa. No sé si Marcuse realmente tenía razón o no. Parece ser que sí. Técnicamente hablando, estamos en condiciones de acabar con la pobreza del África en un mes si todos los ricos y las potencias del mundo se lo propusieran. O al menos las estadísticas parecen indicar eso. Sin embargo, Estados Unidos y Europa prefieren vender armas para luchar contra el terrorismo islámico y contra China y Rusia en Ucrania antes que atacar las causas estructurales de la desigualdad y la miseria en África. China y Rusia, por su parte, prefieren pactar con las oligarquías locales africanas y asegurarse el suministro de sus materias primas antes que ayudar a los países del continente africano a superar sus problemas estructurales. Si no se resuelve el problema del hambre y la pobreza en África, por ejemplo, es por falta de voluntad, no de recursos. Es cierto que Bezos y Zuckerberg podrían quizás disminuir considerablemente su patrimonio en el proceso, pero aún así seguirían viviendo con más riquezas y comodidades de las que tendremos nosotros en toda una vida, e incluso de la que ellos mismos podrían llegar a gastarse en toda una vida. El punto es que si es materialmente posible, entonces minimizar la brecha de la desigualdad en el mundo no es una utopía, es perfectamente posible. No se oponen a ello un límite económico, que no haya recursos para todos, por ejemplo, o un límite tecnológico, que no sea posible mejorar las condiciones de producción para todos. La oposición es simplemente organizacional. Son fuerzas políticas las que se oponen a que pacifiquemos la lucha por la existencia. Estamos ante una utopía en un sentido laxo y no en un sentido estricto. Técnicamente hablando, no es necesario que nos sigamos matando unos con otros para lograr la supervivencia, para preservar y dar continuidad a nuestra existencia como individuos, como sociedad o como especie. La competencia dentro del mercado no tiene por qué seguir comprometiendo nuestro éxito o fracaso como sujetos. Podemos dejar de ser un homo economicus para pasar a ser, quizás al fin, un homo ludis. El régimen de producción capitalista sigue imponiendo un mecanismo de alienación del trabajo que no solo incrementa la desigualdad mediante una apropiación innecesaria de la plusvalía, sino que, en el proceso, sigue multiplicando el sufrimiento humano, incentivando un dargonismo social despiadado que acentúa, de paso, nuestros rasgos autodestructivos como especie. Ahora, por otro lado, no creo que la envidia, el odio, el resentimiento, el egoísmo y la cobardía sean rasgos completamente definitorios de nuestro ser. Definen momentos de nuestra existencia, como sujetos o como sociedad, pero de ninguna manera nos definen en totalidad. Sin la cooperación y sin la empatía, sin el altruismo y la solidaridad, ninguna sociedad puede existir realmente. Y si algo tenemos claro es que el ser humano es un ser social cuya realización es completamente social. Y aunque no logremos una pacificación de la existencia humana, sí podemos pacificar la lucha por la existencia, despejando de la ecuación todos estos elementos autodestructivos como la envidia, como el rencor, como el egoísmo, como el mismo miedo que se produce en el momento de la competencia. Durante la guerra de la independencia de Venezuela, se decía que José Antonio Páez, que era un brillante general y un guerrero muy valiente, deseaba aprender el modo de conducirse de un caballero británico. Había tenido mucho contacto, por supuesto, con la legión británica que combatía con ellos y se decía que su esposa había tenido una influencia muy importante en él, que había pasado a ser un capataz de hacienda, bastante vulgar, por decirlo así, en su adolescencia, a ser un hombre genuinamente interesado por la cultura. Esta historia, por supuesto, no estoy seguro de que sea real, posiblemente sea apócrifa, pero creo que puede ilustrar mi punto perfectamente. El caso es que, al parecer, se había afanado por aprender a tocar el violín y, esto si está registrado, practicaba en sus tiempos libres. No era un instrumento muy conocido en el llano venezolano en aquel entonces, y Páez, rodeado de hombres que estaban hechos más para la guerra y el pastoreo que para las artes, no tenía realmente mucha gente con quien compartir su progreso en las prácticas. Así que, durante las sesiones, se dice que le pedía a un llanero que se quedara con él para que lo escuchara tocar. Y es que, aunque como músicos a veces compongamos cosas para nosotros mismos, la música se hace para que alguien más le escuche. Asimismo, quizás Páez necesitaba, en medio del llano venezolano, que alguien escuchara tocar piezas de violín. Quizás, no sé, interpretaba a Bach o a Mozart. ¿Quién lo sabe? No lo sé. Creo que esta historia estaba relatada dentro de los análisis de la guerra de independencia en los diarios que tenía el edecano O'Leary. Nuestra realización es social. Dependemos de los otros. Y aunque en sociedades tan grandes la alienación en un mínimo grado es casi inevitable, no por ello quiere esto decir que no dependamos de todos los demás. No existe en este sentido una victoria o un éxito que sean totalmente individuales o enteramente individuales. Cada éxito es, en ese sentido, un éxito también de todos los demás, al menos de todos los que, queriendo o no, hayan colaborado en las acciones del sujeto. Es todo mucho más complicado de lo que parece en realidad. La transformación de la sociedad, independientemente de los valores que invoquemos para hacerlo, no es una cosa fácil y básicamente debemos recordar que lo que ves es lo que hay. Es una extraña paradoja. Necesitas tener fe en los ideales, pero al mismo tiempo jamás creértelos por completo. Si no tienes fe en ellos, no tendrás una brújula a la que llegar, pero si te aferras mucho a ellos o si olvidas que son ideales, terminarás por decepcionarte de la raza humana o de tu nación o de tu clase o de tu partido, etc. Y la verdad no tiene sentido sentir decepción de ellos. Ellos simplemente son lo que son. Fuiste tú quien los idealizó, quien quiso ver algo diferente. Y debes recordar eso, que lo que ves es lo que hay. Es con ellos con los que debes trabajar. No existe una sociedad ideal, una clase ideal, una persona, un grupo ideal. Tienes que trabajar con lo que ves allí, aunque no te guste. O quizás debes reconciliarte con ellos porque debes entender que esas otras partes, llenas quizás de rencor, de maldad, de engaño, forma parte también del ser humano. No puedes pedirle a los oprimidos, a las masas empobrecidas de América Latina o de Hispanoamérica, no puedes pedirles que no tengan odio, no puedes pedirles que no tengan rencor, que no tengan violencia, no puedes pedirle que no sientan el sufrimiento y que ese sufrimiento y el miedo que provoca la lucha por la existencia desencadene la envidia, el odio, el rencor, el temor. No puedes pedirles que no lo hagan. Sería negarles su humanidad. Esta dualidad es lo que uno puede sentir como una antinomia al hablar de la oposición entre utopía y realpolitik, pero en realidad la síntesis es perfectamente posible. La antinomia no es tal. Puedo tener un uso pragmático de la utopía y correr el riesgo de convertirme en un demagogo. Lo sé, al espolear el idealismo para empujar a las masas en una dirección de transformación determinada puede pasar eso. O puedo estar consciente de la realpolitik y usarla para empujar mi camino hacia la utopía. Y yo creo que este último sería el camino adecuado. ¡Buenotor! ¡Buenotor! ¡Buenotor!